La tranquilidad en la casa de Cintia Fernández se vio interrumpida abruptamente cuando Charisse, una de las mellizas, vio una publicidad en su tablet que la dejó llena de preguntas. Allí se veía a un señor haciendo las compras navideñas y la nena sintió que su amado papá Noel la había traicionado. La panelista compartió los vídeos del momento en Instagram, donde miles de seguidores se conmovieron con la ilusión de las niñas. Vi un señor que estaba comprando juguetes. Era Santa Claus pero era un señor. Me estaba mintiendo, dice el primer clip. Charisse estaba al borde de las lágrimas y también, algo indignada por el hallazgo. Mientras tanto, Cintia intentaba convencerla de que papá Noel no es el hombre que vieron en ese vídeo y que realmente existe, con su barba y su pelo blanco. En el segundo vídeo, Charisse no aguantó la bronca y se despachó a los gritos, no existe, era un señor. En la conversación interviene la menor del clan, Francesca, que le pide a su hermana que se calme con una divertida advertencia, si te pones así, te va a llevar el viejo de la bolsa. La historia cerró con un final feliz. Cintia encontró una aplicación destinada a los niños que se enteraron de la verdad sobre papá Noel antes de tiempo. Se puede configurar el nombre del pequeño para que suene más real. Esta Navidad, Cintia podrá brindar con la tranquilidad de un trabajo. Después de abrupto despido de involucrados, fue convocada para formar parte del panel de Los Ángeles de la Mañana en reemplazo de Flor de la V, que dejó su silla para hacer temporada en Mar del Plata. El ingreso es de vital importancia para Cintia que hace poco contó que vive con el dinero muy justo. ¡Suscríbete al canal!